Bueno señores, por aquí venimos a ver otro carro más por aquí, un vídeo más que les trae el carnal del mecánico Sánchez Entonces que, traemos por aquí un Nissan Sentra que nos prende, lo vamos a puchar y lo vamos a poner por allí Entonces que, quebrale todo por ahí, al otro, quebrale todo para que quede bien parqueado Muy bien Ahí enderezale Parece que tiene, tronó las llantas por ahí, muy bien Por aquí lo vamos a acomodar para ver que, es lo que le encontramos, ahí está bien Bueno Oh tiene floja las tuercas estas Estas están flojas las tuercas, por eso es que se escuchó que tronó Vamos a ver que está pasando Vamos a ver Muy bien ¿No era al revés? Sí, ¿verdad? Sí, así ¿No da llave? ¿No da nada? Sí, se hace crank Hace crank A ver, dale, queremos oír Oír Ahí está bien Bueno, ya escucharon lo que hace Por aquí se mira que está escurriendo aceite Estos se llenan porque tragan demasiado aceite Pero vamos a revisar paso por paso para ver que es lo que está pasando Ok Bueno señores, pues siren, el cliente a lo que me acaba de decir Es que el carro él lo compró Y si caminaba nomás que tenía bastantes millas Y un amigo de él tenía otro carro parecido o igual a este Que lo chocó o lo voltearon y cambiaron el motor Él cambió el motor y porque este motor supuestamente trae menos millas Entonces que después de que se armó todo Pues el carro no prendió No es tarea Entonces primero que vamos a revisar en esta ocasión es que Vamos a asesorarnos que haya chispa y que haya gasolina Es lo primero y después y también estaremos mirando lo que son los posibles Que todo eso esté perfecto Si no hay chispa entonces ya rápido nos vamos a basar que es o si es la gasolina Ok, primeros pasos, gasolina y chispa y fusibles Pues muy bien, ya hemos desconectado la bobina Vamos a revisar si es que hay electricidad o no hay chispa Entonces que, ve dale llave Vamos a ver si hay buena chispa o no Ahí está bien Dale otra vez Muy bien Apágalo Apágalo Dale otra vez Apágalo Apágalo Dale otra vez Prendelo Prendelo En el medio por el teléfono se ve que se cancela Pero en realidad no se cancela Nada más en el teléfono Ustedes van a ver que se cancela Pero es decir si está constante Lo vamos a dejar ahí que trabaje Vamos a ver Apágalo otra vez Pues muy bien señores Sigamos aquí continuando Yo pensé que esto era aceite de que a veces avienta para arriba Pero no, pero el dueño usa un sellador Que es así parecido a aceite Pero es chicloso Ahorita ya lo te enteren Es chicloso Eso es como para que peguen bien las mangueras Y también le puso Pues a varias cosas Todo eso Y pues si se les corrió ahí un poco Pero yo pensé que era aceite Porque a veces lo traga Y aquí se llena este Y luego si lo volteas Pues se empieza a tirar O cuando ya no aprieta bien esto Se empieza a tirar Bueno muchachos Pues ya prendió el carro Lo que si Es de que nomás le pasé más El cableado lo retiré Y ya prendió Hay posibilidades que le haga falta tierra O que no te ha sido un buen contacto Es bueno limpiar este tipo de cables por abajo Rasparlos Para que haga buen chispazo Para que tenga buena tierra Y haga buen corto ¿Me entienden? Es como si yo le diera llave Y esta no hay donde haga contacto No hay ¿Me entienden? Entonces tiene que haber una tierra Algo así como esto fuerte Ándale Así mero Ah ya se quedó debajo Ok si lo pones así Hace buen contacto Y da unos buenos chispazos ¿Verdad? Entonces que si no hay No está la tierra Pues entonces no No pasa eso Y ojo Tengo que revisar las otras Si tienen este tipo O no lo tienen Porque si no está Probablemente También eso No le está ayudando a emprender Lo que si noté Es que la bota Se la arranqué ahorita aquí La bota Y La estoy revisando aquí Por este lado De ese lado si sale bien Y del otro lado Está muy al fondo Hasta ahí adentro La La El El alambrito No se alcanza a ver Pero está muy adentro Muy al fondo Quité la bujilla Y ahorita se la voy a meter ahí Para ver Si en dado caso Que Haiga sido O que la bujilla No alcance a pegar En el alambrito Vamos a ver Lo que es hasta aquí Ahora voy a revisar Si es que ese alambrito Está ahí Está más arriba Prácticamente no hace en contacto El alambrito está por aquí Este nivel Por aquí Y la punta de la bujilla Llega hasta aquí nada más Hasta aquí llega la punta ¿Ven? Si ven A donde llegó Y el alambrito está por aquí Después de la esa Pero pueda que Eso no le está ayudando Entonces que voy a inspeccionar Las otras Para que haga un buen contacto Y eso Pues le va a ayudar A que prenda más rápido ¿Verdad? Hay de estas que se pueden cambiar Hay unas más largas Y depende El carro del año Y modelo Entonces que dejen Sigo revisando Y ahorita les comento Y ojo en esto Que no se les vaya a caer Estos van metidos en la bobina ¿Ok? Bueno Pues señores Pues que creen Creo que pues Ya se la saben Aquí el cliente Pues es trabajador O ya retirado Del army Y pues Vean Me regaló unas pinzotas Aquí Son buenas estas pinzas Son muy buenas Estas pinzotas Me las regaló Y me regaló también Un testeador Para revisar Bujillas Cuando una bujilla Está fallando X cosa La metes aquí Ahí la metes Y puedes Ya le puedes dar El voltaje que tú quieres Más o menos Que esté trabajando Y mira si está buena O no está buena Esta pues Ya tú aquí La estás mirando Para el test O algo así Después lo voy a revisar bien Pero está perfecto Miren nomás Bueno muchachos Pues vamos a quitar Lo que es esto Tiene dos tornillos Doce Oiga este cambió Son trece Entonces que Y los demás Son dieces Ok Vamos a Pásame el diez Lo sacaste Ese es un cuatro O medio Tres ochos Trece Muy bien Aquel es más grande No es doce Va a ser media Le voy a usar un media Muy bien Y la mayoría Viene siendo diez Estaremos removiendo El linte Nada más Para asesorarnos Que las bujillas Y las bobinas Estén en buena condición Y eso es todo Y ahí pasaremos A lo que es A limpiar Las sierras Para que haga Buen contacto Y eso es todo Muy bien Perfecto Por la parte de atrás Hay otro tornillo Por aquí Este es un agarre Para que no se esté sacudiendo También lo puedo quitar Con un diez Si quiero desde abajo O de arriba Con un doce Pero lo voy a remover De abajo Y del lado de acá De este lado Tendría que remover El filtro O este lado O meterle la mano Una extensión corta Hay uno de este lado Por la parte de atrás También No sé que medida será Pero va a ser Como un diez Creo que es diez O ocho Puede ser Hasta que no remueva esto O puedo quitar Lo que es el El cuerpo de aceleración Trovaro body Para que me deje Remover lo que es El linte Y pueda remover Las otras tres Bobinas Ok Pues muy bien Estamos quitando aquí Ocho Voy a quitar el Trovaro body Como pueden ver Vamos a removerlo Por aquí Porque abajo Hay otro tornillo Las mangueras No malas Desconecté Voy a quitar Voy a remover El trovaro body Para enfrente Nada más Cuerpo de aceleración Y de esa manera Bueno Si le quito este otro Me va a dejar sacarlo ¿Verdad? Maldita droga Ahí va Ahora sí Muy bien Esta liga Se mira Muy aplastada Puede que Este está agarrando aire Vean aquí está El tornillo Que les digo Es un 10 Este tornillito Este no me lo dejaría sacar Aquí hay una ploga suelta No sé si está cancelada Pero creo que Va a estar cancelada Bueno Muy bien Cancelaré Voy a quitar ese Entonces que Es un 10 Ahí le estaré metiendo El borrachito Hay que remover eso Y ya de esa manera Puedes levantar Lo que es Esta tiene una manguera Por aquí Pero se puede venir Con todo Y necesita soltar Los sick ties Después le ponemos otros Para poderlo levantar Pues muy bien señores Ya lo removí Aquí tenemos Lo que es el El linte Ahora estaré Especcionando bien Lo que son las bujillas Y también Se puede inspeccionar Que no Ten cortados por aquí Los cableados Que todo esté bien Al parecer Todo se mira bien Ya el mal Se estará quitando Y estaré inspeccionando Que todo esté bien Y pum La ploga Que les había dicho El cliente Nomás le añidió Una ploga Con este sensor nuevo Y nueva ploga Pero de ese El nomás le añidió Por aquí Y esta es la original Ok Entonces que No hay que preocuparnos Si él lo puso correcto Todo está bien Ok Entonces que Estaremos inspeccionando esto A ver A ver A ver Ya les iba a decir Que aquí estaba Cuatrapeado Pero no Todo está bien A veces uno se puede Cuatrapear Puedes poner las Diferentes Aquí Así Verdad Aquí así Pero no Debes de basarte Sobre el cableado De ver Cuál es el primero El segundo Tercero Así Así en orden Porque no puedes Ponerlos así Entonces siempre va En orden No te puedes Cuatrapear Pues en este caso Estaremos revisando esto Para saber Que todo Que todo esté bien Por dentro Hay veces Que nomás Puede ser hasta esto Esta de aquí Que no está Haciendo buen Contacto Esto está bien Muy bien Muy bien Esta Este alambre Si está hasta aquí Lo que es hasta aquí Vean Hasta aquí está El alambre Voy a meter La primera Bujilla Esperen Un momentito Se van a dar cuenta Donde topa la bujilla La voy a meter ahí Ahí está Ahí topó En la bujilla Ya topó Si vieron hasta Donde quedó Vieron la diferencia Entonces que El alambre Si topa Aquí Vamos a ver Ahí topa El alambre En esta posición Por allí Y en el otro Llega hasta aquí arriba Que no alcanza a llegar Entonces Esa es una diferencia Que no hay buena chispa Deja el reviso El otro El otro Está aquí también Aquí está Hasta la vienta Vean Si ven que la vienta La pongo Y el alambre La vienta El resorte La vienta Si ya se dieron cuenta Donde llegó Entonces vean las letras Y la voy a poner Lo que es aquí Más o menos Esta medida Si ven hasta donde llegó El alambre Eso significa Que está Bueno Esta está Por aquí también Se alcanza a ver La vamos a meter La va aventando Vean Si la alcanza a aventar Pero Se aprieta Entonces por eso No alcanza a aventar bien Pero vean Si la avienta Estas están bien Nada más Es la primera La que tiene la falla En esta nada más Vamos a ver Si metiendo el resorte Ya se viene para acá Ya la aventó Vamos a ver Ya ya está Ahí Ya la aventó Ya salió más No sé qué pasó Pero vean Ya la aventó Oiren Ya la avienta Ahorita voy a sacar Las otras bujillas Para ver En qué condiciones Están Verdad Y vamos a limpiar Lo que es aquí Alrededor Que no haya Suficiente grasa Porque eso Puede hacer que la chispa Se salga de lado Y no esté entrando A donde Para adentro Que se pierda Para los lados Muy bien Nada más En eso Tenemos que tener Pendiente eso Porque a veces La chispa Se puede salir Por aquí Para los lados Y ya no entra Lo que es Allá adentro Pero vamos a sacar Lo que es Las tres bujillas Vamos a ver Tú lo puedes sacar Con la matraca Si quieres Verdad Nada más Para ponerlo Tienes que ponerlas Con Si no tienes Tanteo O no sabes Pues No lo hagas Con la pistola Si no tienes Suficiente experiencia Puedes hacerlo Con pura matraca Para que no No corras peligros Mira como si No estuviera quemando Lo suficiente Bien Esta tiene Pues tiene Demasiada grasa Vamos a quitársela Si hay que ponerles Poquita A veces no Pero no bastante Se pone A veces Porque Es para que Haga Buen contacto Entonces Vamos a ver Y las tenemos Que inspeccionar Que No estén Quebradas Porque pueden estar Hasta quebradas Algunas Se ve que no No más se mira Algo vieja De aquí La bojilla De las puntas Igual no Se mira todo bien Vamos a ver La última Como es que sale Como es que sale Todo bien Nada de lo normal Voy a revisar Para adentro Que es lo que Está pasando adentro Si todo está bien O se está metiendo El aceite O algo así Por el estilo Que no creo Pero Vamos a revisar Ok Pues muy bien Aquí en la puntita Nada más En la punta A veces se les llena Un poquito de sarro Y es bueno Que se lo quites Para que haga Buen contacto Haga más chispa Entonces no más Raspa de tantito Tampoco le vais a hacer Un rebanador No, no Tantito No más A que se le mire Ya brilloso Eso es para que Aviente un buen chispazo Y esto es el otro El que recibe El chispazo Ráspalo tantito Para que Pase buen contacto Verdad Para que lo reciba aquí Y haga La tierra Pero Buena Entonces Esta ya se la voy a pasar a poner Esta era la número uno Ok Ahí está Aquí la voy dejando Despacito Hasta allá abajo Con pós de merino Nada más A que Limpiarlo tantito Así Que quede Brilloso Una vez estando brilloso Ya se le cayó El poquito sarro Que tienen Buena Muy bien Perfecto Eso le va a ayudar Bastante A que haga un buen Chispazo A lo que veo Nada más Es cuestión de chispa De que no hay Lo suficiente También hay que ver Ahorita que lo arme Voy a ver También Se me re Te pasó Que las bobinas Hay que revisarlas Para ver Si están en perfecta Condición Hay veces Que las bobinas Pueden trabajar Por ratos Y ratos no Me ha tocado Verlas Nada más En los toyotas En el toyota Se cancelan Ratos trabajan Y ratos no Y no te dicen A veces los escáneres Que la bobina Está fallando Sino que Rato está trabajando Y rato se puede cancelar Y eso pues A veces Es algo Estresante Porque no hay Cómo revisarla O hay que la estés Revisando Y esté trabajando Ya cuando estás corriendo Pues se para Vean aquí Los que sí Tiene polvo Solo estaremos Limpiando Esto es para que Haga buena Buena tierra Haga buen contacto Muy bien Al parecer A lo que veo Es que todas Están buenas O sea no No tenemos problema Por ese lado Ya nada más Voy a revisar ahorita También lo que es Las tierras Que haya buena tierra Este tipo de terminal Vean Esta ahorita La voy a limpiar Aquí por la parte De encima Hay tierra No es Hay pintura Y no hace buen contacto Ojo en esto Estas hay que limpiarlas A veces de esta manera Antes de poner el cable A que limpiarlas así Que se vea Lo cromado Porque si no No hace buena tierra Entonces Hay que limpiarlas Si ven Que está Tan grueso de pintura Vean Y no hace Entonces no deja pasar La tierra O la luz No deja pasar Este brillo Tiene que estar Aquí debajo Ahorita se lo quito Aquí Lo que hay Es pintura Y también Por dentro de estas Hay pintura Entonces es bueno Limpiarlas bien Para que haga un buen Contacto también Haga buena corriente Hay unas de estas Que son puras Que no tienen pintura Son Mucho mejores Hay unas que son buenas Otras piratonas Pero Pues a veces Eso nadie te lo va a decir Entonces que A veces Son cositas Tan sencillas Que te pueden causar Problemas Pues acompáñenme Acompáñenme Aquí Ahora soluciona El carro no prendía Para nada Este No dice que no Él Lo estuvo prendiendo Y no Pues no No, no quiso Muy bien Ya he terminado Recuerden Que para armar Para atrás Si ustedes No tienen Experiencia Con los impactos Les recuerdo Que lo hagan A pura mano Ok Uno que ya tiene Pues ya Trabajo yo siempre Con puro impacto Vean Nada más La llego rápido Para no darle vuelta Y vuelta Y vuelta Vean Ahí está Si da un toque Unos dos Tres tornillos No hay problema Porque Nomás es tantito O sea No apretó Yo la tengo que apretar Con la mano todavía Ahí está Eso es para meterla Rápido Nada más ¿Verdad? Para rápido Ya para apretarla Pues tienes que usar Tu matraca Y para Ahí está Se hace solas Que ya Está perfecto Tampoco le vas a dar Tanto Una vez llegando Un requintito Y luego Luego sientes Que ya llegó Y ya Un apretotito Ahí quedó Bien Ahí está Y así me ahorro La patita De esta Que vaya Dale 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 Te quita mucho tiempo Pues uno que ya sabe ¿Verdad? Pues trabaja más rápido Eso Muy bien Muy bien Revisaremos también La ploga A ver No saqué Por aquí Pues sí Tienen bastante grasa Déjense Ya las vamos a limpiar Que no tenga Tampoco Muchísima Que no se sobrepase Que esté algo normal Puede que esto Está siendo corto De uno al otro Miren Entonces que Eso también Le puede medio afectar La vamos a limpiar Y Bueno señores Pues muy bien Ya armé Lo que es el Inte Ya puse La mayoría Para atrás Lo que voy a hacer Voy a desconectar Aquí Quiero ver aquí Por la parte de atrás Las tierras Que estén En perfectamente Condición Por allí Bien conectadas Que estén haciendo Buena tierra Lo que puede ser Nomás sería Limpiarlas Igual Por la parte de abajo Hay una ahí Ahí está una Y la otra Esta la de arriba De allá Y de acá Entonces Pero aquí va otra Que va al chasis Y del chasis Brinca la transmisión Entonces que Hay que nomás Limpiarlas bien Y eso sería todo Entonces que Procederé Lo que es A quitar esta parte De aquí Y la estaré removiendo Entonces que Aquí tenemos Un 10 Y otro 10 Y estaremos quitando Este bracket Y lo del filtro Ok Bueno muy bien Aquí hay 2 2 2 3 O media Lo puedes remover Esto es para poder Remover el plástico Este Esto agarra la computadora De la transmisión Recuerda Poner tus tornillos Para atrás Si no sabes Si sientes que los pierdes Ponlos para atrás Aquí tenemos conectado Lo que es La base del filtro La podemos remover Nomás aquí La sacamos La sacamos De asesorarnos Que Tengo que remover Este otro bracket Igual es 10 Y Voy a ir removiendo Eso Porque no puedo quitar La base del filtro Entonces que La llevamos Poco a poco Muy bien Esta se puede quitar Hasta por allí Esto también Como pueden ver Entonces que Igual Pondré mis tornillos Para atrás Para que No haya pierde A veces uno Se puede Contrapear Entonces que Seguiremos La tierra Por aquí Está atornillada Procederé A remover Lo que es el filtro Nomás está metido Ahí está Más que así Estorba Estorba Lo que estaba Enfrente La placa Puede ver Una más De aquí Al motor Entonces No tiene Entonces que De aquí De estos tornillos Brinca para acá De esa manera Es como agarra Tierra El motor Pero si llega A hacer falta O X cosa Me doy cuenta Yo le puedo adaptar Una de por aquí A cualquier tornillo A un tornillo grande O ya puedo brincar Hasta allá O por aquí Algo cerca Entonces que Estaré quitando ese Y Estaré limpiando bien Son cositas Que a veces Son cosas sencillas Pero nomás Cada que sabe Las encontrar Verdad Y podemos hacer El trabajo Hay buena tierra Por abajo Si pueden ver Eso está limpio Nomás por arriba No Y aquí nomás Lo que voy a hacer Es que lo borras Para tantito Aquí en lo de aquí Nomás tantito Para que haga más contacto Y eso sería todo Y de ahí Reviso fusibles Y estaré cerrando todo Para atrás Ok Pues muy bien señores Ya puse la tierra ahí Estaba por aquí Por la parte de atrás La sacamos por este lado Ya voy a poner para atrás Lo que es mi filtro Y estaré armando Todo para atrás O se cayó Esta gomita va allá Dejen se la meto allá De una vez No se anda aquí saliendo Se anda saliendo Pero vaya de que lado Entonces que Vamos a ver Como escriba Ya se me está olvidando Va así Así merito Antes de esto Ya que estamos Bueno Lo puedo poner Les iba así Que pueden limpiar Lo que es el El map sensor A veces es bueno También limpiarlo Para que trabaje mejor Porque a veces Se ensucian Y no agarran bien A ver A que se suena Para que se mete En el hoyo Muy bien Aquí hay otra parte Esta se mete aquí Y la puedes meter De lado Aquí trabaja En un canal Ahí está Pero allá Hay que meterla En el hoyo Muy bien Ya está allá En el hoyo Aquí abajo Esta otra también Se mete en el hoyo Muy bien Ahí está Fácil y sencillo Ahí quedó Ahora estaremos Metiendo lo que es La placa esta Ok Así como quitamos todo Vamos a regresar Todo para atrás Quito mis dos Torrillitos Que puse ahí Y estaré regresando Todo para atrás Poco a poco Vamos metiendo todo Como estaba Ok Muy bien Pueden ver Ahí va Perfecto Muy bien Ahí quedó Ahora otorgillaremos Nuestra computadora ¿Me iba hacia abajo? Aquí A ver Llego ahora aquí No No, no creo Si va aquí Aquí así Ok Y esta iría aquí Muy bien En este caso Le quité dos torrillitos Aquí las tengo Perfecto Muy bien Ahí vamos Despacito Perfecto Estamos armando Todo bien Ahora lleva Este otro Por aquí Antes de esto Quito también Mis tornillos De aquí No se falta Uno que va allá No Si Creo que no No Si No si Falta un plástico Que va allí Hay un conector De aquí Aquí Que se va conectado No se puede ver Falta un codito Que va a tirar Un chiquito Muy bien Faltaba este codito Vean Este codito El cliente lo tenía por allí Guardado Ya me lo trajo Entonces que Este va metido Allá arriba Allá de aquel lado Muy bien Hay que saberlos Meter por aquí Muy bien Ahí va Ahí va Ahí está Ya se metió Lo metemos aquí Ahí está Todo perfecto Subemos la computadora A esta hora Así nada más Va Muy bien Todo nos va quedando bien Ahí vamos Vamos Perfecto Te falto de darle una patadita Muy bien Ponemos nuestra tierra El 10 Ahora llevamos despacito Muy bien Muy bien Por este lado Este lo voy a recorrer Hacia allá Vamos a ver este Este estaba aquí Este lo pongo al último Este me lo llevo Hacia allá Por aquí hay que saberlo meter Vamos allá Nomás tienes que saberlo Jugar por aquí Y saberlo poner Algo sencillo No es tan difícil Ahí quedó Muy bien Este lo había quitado Con un desarmador plano Muy bien Muy bien Apretamos el otro Muy bien Muy bien Removeré este Desarmador de cruz Y lo estaré limpiando Eso es todo Y los vacuum Este va por la parte de atrás Aquí como pueden ver Aquí va conectado Nomás hay que presionar la lampa Lo metemos Muy bien Ahí quedó Este va por la parte de atrás Aquí Todo está bien Perfecto Perfecto Este otro va aquí También lo levantamos Perfecto Aquí llevaba uno Hacia abajo Ya lo puse Este lado Pues ya no los conecté Todo está bien Todo de ahí Perfecto En este caso Voy a limpiar este Desarmador de cruz Y Les estaré enseñando Pues muy bien Tienes que asesorarte Nada más echarle aquí adentro Por aquí Miren Y ver que todo esté bien Nomás no le vayas a pegar mucho Que se puede reventar Por allí O cualquier cosa Nomás se limpia bien Y se sopletea Y ya Eso es todo Entonces que Ahí quedó Lo estaré Vamos armando para atrás Así de fácil Muy bien Perfecto A la llevamos A la llevamos Despacito Muy bien Ahora Esto lo vamos a poner Al último Lo estaremos arrancando O antes de arrancarlo Déjenme asesoro Con los fusibles Por allí Todo esto está bien Que todo esté bien Y lo vamos a echar a andar Pues muy bien Algo que les voy a enseñar Un tip Para ustedes Los que no tienen Un testeador O que no cuentan con eso Si tienen una lámpara Como esta Pues que aviente Un flash directo Algo así por el estilo Si ven algo así Lo que puedes hacer Ponerlo del lado así Y ver Los palitos Que están así En esta posición Verdad En esta posición así Nomás tienes que ver aquí Que no esté trozado Que no te ha reventado A veces se reventa por aquí O está trozado Te puedes dar cuenta Lampareándole Asciéndole como Pues Como se dice Así del lado Miras la sombra La sombra La miras Vas de uno por uno Así de uno por uno Los vas viendo de lado Vas meneando la caja Así le haces sombra Le buscas posición Y es rápido Entonces que Ya el que se la sabe Pues es más rápido Verdad Entonces que Es algo que Uno puede hacer también Para que no antes Estéis batallando Que buscando O Se ponen la herramienta Verdad Pero pues Eso es para el que Ya se la sabe Ok Muy bien Todo esto se ven Entonces que A ver Dale llave Vamos a ver Abre el primero switch Y le vas a dar llave Vamos a ver Ahí está Como pueden ver Ya quedó ahí Entonces pues el señor Si no lo No lo podía aprender Algo así creo Entonces pero pues Era nomás cuestión De que hiciera buen contacto O una limpiadita Un falso contacto Nada más Y ahí quedó Como pueden ver No No hay nada malo No le he metido La computadora No nada Nada de eso Entonces que Ahorita voy a revisar Si hay códigos Pero no creo Porque como desconecté La batería Tal vez no haya códigos Y como él también Acaba de poner todo esto Está desprogramado Hasta que no lo corra Un ratito Puede regresar Algún código O si regresa Hay que borrar el sistema De verdad Hay que borrarlo Y le pongo ese tornillito Va aquí también Este es el de aquí De aquí se lo aprieto No te voy a meter Está bien largo No sé por qué Debe ser más cortito Está pero larguísimo Entonces que Pues ahí quedó No hay nada más Él pensaba que era algo También por algo sencillito A veces es algo sencillo Nomás que pues Hay que tenerle paciencia Y paciencia Y pues si Al parecer Ahí quedó Un video más Acá del Mecánico Sánchez Ya se la saben Entonces que Ahorita lo voy a correr Para ver A ver si Ahora corre bien Él dice como que Se revolucionaba O algo así Eso es otro problema Puede que la transmisión No esté respondiendo O otra cosa Pero lo vamos a ir a correr Ahorita para ver Cómo es que se siente Si es que corre bien O no O hay alguna otra falla Por allí Entonces que Estaré poniendo los plásticos Esos que están aquí Aquí todavía tengo Un plástico más Y de ahí Lo llevaré a correr Para ver En qué condición se encuentra Si está fallando La transmisión O no Verdad Y a ver si Todo está bien Si es que el cuerpo De aceleración Sigue Está compatible Está compatible Con el pedal O no Si no está compatible Voy a tener que poner El de él Porque el de él Lo quitó Y dejó El del otro motor Y ya saben Que a veces Esos van programados Pero ahorita Me voy a dar cuenta Por ese lado Ya que lo vaya a correr Ok Bueno Aquí era este Que le faltaba Aquí van unos Seguritos de plástico Aquí yo ya cargo Unos por aquí Estos van a ser Cortesías del mecánico Por acá Para que no ande Ahí todo flojo Vamos a ver Si le queda este A ver Primero se lo medemos Si le queda bien Ay, ay, ay Creo que sí Vamos a ver No, le queda Demasiado Le queda muy grueso Déjenle acá lo otro Vamos a ver A veces Ándale Ahí está Ajá Miren Ay, papel A la mera medida A veces Estos se botan Siempre O se quebran Porque ya son viejos Bien agarraditos Ahí quedó Entonces que Eso es para que le quede Perfecto ahí Muy bien Muy bien Ahí la llevamos Entonces que Ahí quedó Oiga Llevaba Llevaba un plástico Aquí arriba Si quieres que se lo ponga Ok Pues ahí quedó Aquí llevaba Uno atornillado Que era un Donde dice el 2.5 Algo así creo Entonces que O no les mencioné Que año era este carro Este es un 2012 Aquí como lo pueden ver 2012 Con el motor Vamos a revisarlo 2.0 Aquí se hayan 2.0 ¿Cómo pueden revisar Ustedes esto? Buscan una numeración Que diga 2.5 2.0 Tiene que estar el punto ¿Verdad? Busquen donde esté El 2 O el 1 O el 3 El 4 El 5 El que sea Y tiene que tener Un punto Y adelante un número Entonces como en esta numeración No podemos encontrar un punto ¿Verdad? Aquí tampoco ¿Verdad? Aquí te diría Este es el del aceite Que es 5.30 Pero este es cuando Sale de la agencia Original Pero ya cuando Ya tiene bastantes millas Ya no debes de poner este aceite Depende del millaje Como vaya avanzando ¿Ok? Pero aquí Vean Aquí si está Entonces que 2.0 Entonces que este motor Es el 2.0 No sé si sea 2.0 A ver Vamos a ver De aquí atrás Regularmente dice que Ahí sí No les puedo enseñar Las placas Porque No puedo Centra 2.0 Yo pienso que Debería ser como El 2.5 Algo así 1 8 Pero dice que es El 2.0 Puede que sí Entonces que Más seguro Aquí nos lo está diciendo Que el 2.0 Pues ese va a ser 2.0 Muy bien Vamos a ir a correrlo Para ver en qué condiciones Se encuentra Y aguántenme Las permitas Y aguántenme Y aguántenme